Es purísima, queridos amigos devotos del Sagrado Corazón de Jesús, amigas devotas del Sagrado Corazón de Jesús. El día de hoy vamos a hacer un programa especial porque el día de ayer, 13 de mayo, fue un día especialísimo para todos nosotros católicos, el día de Nuestra Señora de Fátima. Y el día de Nuestra Señora de Fátima es realmente, en muy buena parte, también el día de su Inmaculado Corazón, porque ella previno, sobre todo y de forma tajante, que la victoria de María sobre el demonio, la victoria de María sobre el paganismo y toda la impiedad que se ve en el mundo de hoy, será a través de su Inmaculado Corazón. Fue ella que sentenció, mi Inmaculado Corazón triunfará. Bien, antes de pasar un poco con los detalles que tenía preparado para el día de hoy, les recuerdo, suscríbanse a este canal y vuelvanse apóstoles del Sagrado Corazón de Jesús. En lo principal, ustedes van a estar en la misa semanal que nosotros celebramos por todas las personas que nos ayudan en este apostolado y también sus intenciones estarán en nuestras oraciones. Y además, de aquí hasta el 16 de junio, todas las personas que se suscriban a nuestro canal, sus nombres van a ser enviados a nuestra Asociación Hermana en Francia para que sean depositados en el Santuario de Parel Emonial, que es el lugar donde se dieron las propias apariciones del Sagrado Corazón de Jesús. Dejo aquí, en los detalles del video, abajo, un poco más de información respecto a la consagración y los contactos donde se pueden comunicar con nosotros. Bien, para comenzar, es interesante que algo que nos han comentado, y les agradezco a las personas que lo han hecho, específicamente algunos comentarios, sobre todo rescaté aquí el de Jacqueline y Rosa, que ellas piden que se reza especialmente por la paz. Es algo que es muy loable, es algo que es muy bueno, es algo que se debe aplaudir, pedir la paz en el mundo. Pero ustedes saben bien que la paz en el mundo no puede ser, para nosotros católicos la paz en el mundo no puede ser cualquier paz, porque para nosotros católicos la paz es nuestro Señor Jesucristo, Él es la paz propiamente, es a Él quien nos debemos y nosotros sabemos que habrá paz en el mundo, sí, y la habrá cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva a reinar sobre todas las naciones. Más en fin, hay un asunto que es fundamental, que es relacionar la paz con el corazón inmaculado de María. ¿Cuál es la relación entre esos dos puntos? Hay un asunto que a mí me parece fenomenal, que es algo que menciona San Agustín de Hipona. Ustedes han pensado, por ejemplo, piensen ustedes, ¿qué es la paz para cada uno de ustedes? De pronto, nosotros tenemos que entender bien que la paz que nosotros esperamos en el mundo y la paz que es de nuestro Señor Jesucristo y la paz de la Santa Iglesia Católica no es la paz que nos ofrecen a nosotros en el mundo, no es la paz de irnos, qué sé yo, de irse a Panamá, de irse a la playa, de irse a algún lugar, estar en la hamaca, eso no es la paz que nos ofrece Cristo, para nada. Ni tampoco, dice San Agustín de Hipona, la paz de Cristo no es la paz de un pantano o de un cementerio. Si ustedes van a un cementerio, digamos, casi no se escucha nada, evidentemente, está casi vacío, está todo tranquilo, pero esa no es la paz de Cristo. La paz de Cristo y la paz que buscaríamos y que nosotros pedimos a través de Nuestra Señora es la paz del cielo, no es la paz de un pantano, como les comento. Ahora, hay un pensamiento al respecto que justamente preparando este video vi y me llamó muchísimo la atención, que es lo que menciona el profesor, y hemos hablado de él en otras ocasiones, Plinio Correa de Oliveira, que dice que es por eso, por este tema, que les comenté que la paz de Nuestro Señor es la paz del cielo, es por eso que hay una relación estrechísima, casi son sinónimos, Nuestra Señora de la Paz y Nuestra Señora de la Victoria. ¿Por qué? Porque es claro que en este mundo no hay paz, porque no hay más fe en las personas, lastimosamente es así, basta salir a la calle, al esquina y darse cuenta que aquel sentimiento de fe que nosotros promovemos y tratamos de rescatar con estos videos, no es más el que existe en las calles. Entonces, el momento en que nosotros buscamos que haya paz en el mundo, lo que tenemos también que procurar es que hay una victoria en el mundo. ¿Una victoria de quién? De María. Y ahí venimos al punto central de este video, que es que para nosotros buscar la victoria de María, esa victoria tendrá que ser por sobre la inmoralidad que existe en el mundo. Deberá ser una victoria de María por sobre las condiciones actuales de inmoralidad, las condiciones actuales anticatólicas, digamos, que se respiran en nuestra sociedad. No lo vean tanto como un mensaje pesimista de que estamos hechos pedazos y la sociedad se cae, ya no da más. Esto es así, lastimosamente es así, pero no es para nosotros sentirnos tristes, sino para sentir confianza y rezar con más fuerza en que la Virgen Santísima cumpla las promesas que ya mencionó en Fátima, cuya primera aparición celebramos el día de ayer, 13 de mayo. Es así, que nosotros buscando la paz debemos buscar la victoria de María Santísima y esa victoria, por aquel maravilloso pensamiento que tuvo la Virgen Santísima y en el fondo Dios, esa victoria será a través del Inmaculado Corazón de María, que es justamente el tema que nosotros tenemos este mes. La Virgen Santísima dijo en Fátima, mi Inmaculado Corazón triunfará. Es decir, no dijo solamente yo triunfaré, sino es su Inmaculado Corazón el que triunfará. Y evidentemente triunfando su Inmaculado Corazón, triunfa también el Corazón de Jesucristo y triunfa Jesucristo en la sociedad, como ya hemos visto en otros videos. Y que es lo que dice San Luis María Guiñón de Montfort, que la Virgen Santísima es inseparable de su Divino Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Así que recemos nosotros el día de hoy, sobre todo al Inmaculado Corazón de María, como hemos hecho en todo el mes, para que se cumplan sus promesas. Y nosotros, claro que queremos paz, por supuesto que queremos paz. Y por eso lo que debemos desear profundamente y rezar por ello es por la victoria. Para rezar por la paz, recemos por la victoria, por la victoria del Inmaculado Corazón de María. Queridos amigos, eso es lo que tenía para el día de hoy. El día, el próximo video, el día viernes, veremos respecto a la consagración que pidió la Virgen Santísima en este mismo sentido y qué es lo que nos podemos esperar al respecto. Que Nuestra Señora los bendiga, que el Sagrado Corazón de Jesús los proteja. Como dice San Luis María y Guiñón de Monfort, quien es de Dios, únásenos. Y digamos nuevamente, todos juntos, Corazón del Salvador, salva, salva al Ecuador. Muchas gracias. Corazón del Salvador ¡Gracias!